Tanto Yucatán y todas las voces en esta ocasión estamos aquí en la presidencia municipal en Tempuel, Veracruz, festejando aquí los jóvenes hacen acto de presencia con sus cuadrillas de días de muertos. Bueno, ok, vamos a grabar esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí hay una gran cantidad de personas que vienen a disfrutar. Vamos a meternos en otro ángulo. ¡Gracias! 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 por estar en este foro tradicional y por seguir creyendo la educación de los jóvenes de Tengual, que sin duda serán el reflejo de nuestro desarrollo. Muchas gracias. ¡Fuérdolos aplausos! Se despide la comparsa de la Unidad de Tengual del Instituto Tecnológico Superior de Santoyuca. Con estos aplausos, con el compromiso del próximo año, vengan a dar nuestro mejor esfuerzo y nuestros mejores bailes. ¡Muchas gracias! Así despedimos a la Unidad Académica de Tengual. Con muchos aplausos, con el mejor compromiso para el próximo año. ¡Que se escuchen! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias, muchachos! Montserrat Velasco Lince, que es la directora, coordinadora del Tecnológico de Ejército y Ejército y Ejército. Gracias, maestra. Una gran compása, grandes obras, con grandes activaciones y es una gran película ahí. Bueno, y los aplausos del Tecnológico por la sede Ejército y Ejército. Gracias, maestra. Tecnológico de Cantoño, que es el sede de San Juan. Fuerte el aplauso para el Tecnológico. Estaba allá con sus dos opciones. Si se habla de ingeniería, está el Tecnológico, si se habla de licenciatura, está la UPA. Por ahí, un servicio social. Me están comunicando una madre de familia que un niño que no encuentran sus padres se cayó de un columpio y se lastimó. Si alguna familia tiene por ahí su niño jugando en los juegos, ahí en los columpios, por allá hay un niño que me comenta que se lastimó. Ojalá irse bien.